3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Baby tú me aleja de lo triste Y aunque no quiera admitirlo eres tú na' más Si la beso ella sola se desviste Me tiene loco en la cabeza como Kai Chabal Corazón destrozado, estamos en guerra Los dos estamos nublados por tinieblas Pero Eva me abre las piernas Y se me quita los problemas la cabeza Así que baila, que baila, que baila, que baila Que baila, que baila, que baila, que baila Ya me tenés perdido en tu mirada maldad Baila, que baila, que baila, que baila Baila, que baila, que baila Que baila, que baila, que baila Que vengan por nosotros no van a hacer nada A las seis voy por ti Vámonos por ahí Porque solo quieren vernos más Pero los besos cuidan detrás Y si algún día dejamos llamar Ambos sabemos que fue real Que tú eres mi bandidona y yo soy tu vacilón Aunque pa' la gente neguemos los dos Y pa' otra constelación Nos vamos si pierdes el control Por eso esta noche nos iremos A pedirnos nada de boca con hielo Y con tres besitos en el cuello Me miras y te pido que Baila, que baila, que baila, que baila Baila, que baila, que baila Que baila, que baila Bien estaré en el zurbe Como Ralph Lauren Amor Acércate mami que más da Si mañana volveremos a por más La vida nos deja de pasar Si es contigo yo me pongo hasta el final Acércate mami que más da Si mañana volveremos a por más La vida nos deja de pasar Si es contigo yo me pongo hasta el final Así que deja venir Baila, que baila, que baila, que baila Baila, que baila Que baila, que baila Que baila Que me tenés perdido en tu mirada más lado Baila, que baila, que baila Que baila Baila, que baila Que baila Que baila, que baila Que baila Que venga por nosotros No va a nacer nada Monastery Sound Drive